Música Leemos en Salmo 27, 14 Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera Jehová. Hace algunos años vi la siguiente leyenda en una casa que visité. Señor, dame paciencia, pero por favor apúrate. A nadie le gusta esperar cuando lo que espera es alivio del sufrimiento o obtener algo que le gusta. Pero precisamente la demora que nos vuelve impacientes es el instrumento que Dios emplea para desarrollar nuestra paciencia. Y al hablar del pueblo de Dios que esperara su liberación durante el tiempo de angustia de Jacob, mi escritura favorita declara y ella dice, La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa. Libro Conflicto de los Siglos, página 689 Pero no necesitamos esperar hasta el tiempo de angustia de Jacob para desarrollar la paciencia. En realidad, no debiéramos hacerlo. Debe y puede ser aprendida ahora mismo. Y muchos de los santos de Dios de la antigüedad aprendieron a ser pacientes como resultado de la demora. José, por ejemplo, aprendió paciencia mientras era esclavo en la casa de Potifar y preso en la cárcel egipcia. Moisés aprendió a ser paciente después de pasar 40 años cuidando ovejas en Madian. Y esos animalitos famosos por su exasperante estupidez, para que pudieran ellos prepararlo y él pudiera estar preparado para la obra de ser el pastor de las ovejas del rebaño del Señor. Del mismo modo, David, el autor de nuestro versículo, aprendió paciencia no solo como pastor, sino como fugitivo de Saúl mientras esperaba que Dios cumpliera su promesa de hacer de él el próximo rey de Israel. Se necesitaba paciencia para no dar muerte a Saúl en la caverna de Engadi o en el collado de Aquila y dejar que Dios desarrollara su plan a su debido tiempo y a su manera, pero valía la pena. El autor del libro de Hebreos nos dice que os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa a la que se refiere el apóstol es la de la segunda venida, pero por supuesto se aplica a cualquier promesa que Dios haya hecho y que no se cumpla inmediatamente. Cuando Dios hace una promesa, cumple su palabra, mi vida amiga, si somos pacientes y sumisos a su voluntad. Pero tenemos nota de que no solamente promete, sino que proporciona gracia, o sea, poder divino, en cantidad necesaria para desarrollar la paciencia y la sumisión. ¿Qué más podríamos pedir? Porque ser pacientes y saber esperar es la mejor alternativa y es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias!